Tiene una patita blanca y rayadita la frente Es un oscuro gasteado, le pusieron el cabete Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Nos fuimos desde aquí, hoy cierreños señores ¿Quién dijo yo? Hoy cierreños Nos fuimos desde aquí, hoy cierreños señores ¿Quién dijo yo? Hoy cierreños Nos fuimos desde aquí, hoy cierreños señores ¿Quién dijo yo? Hoy cierreños Tú no tienes un padre, pero sé que no es corriente Allá en Yumaco, honorado, por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta, de lo fino lo mejor Los dueños de una prietita, daban pesos por tu sol Administrando sus fuerzas, el cadete demostró Los dejó ir por delante, luego fue y los alcanzó Despistando los relojes, la carrera les ganó A Eric Rojo y tú y su hermano, ya les fueron a pagar Unas paquitas de verde, si un soplón dejó de hablar Por lo Michel al cadete, se lo llegó a descansar Y échale mis renacidos Hay un futuro y tienden ver la bolsera Buen dinero